Hola, soy Silvania. Hoy les hablaré sobre el funcionamiento de las personerías. Si no ha visto la primera parte del funcionamiento de las personerías, lo invito a ponerle pausa a este video y a ver en el enlace que está en la cajilla de la descripción. Vecino, hoy le cuento que para ser elegido personero municipal se requiere, en los municipios de categoría especial, primera y segunda, o sea los municipios grandes, debe tener título de abogado y posgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría, o sea los municipios medianos, se debe tener el título de abogado. En los municipios de sexta, es decir los municipios pequeños, podrán participar en el concurso egresados de las facultades de derecho. Sin embargo, en la calificación del concurso dará prelación el título de abogado. Ahora, previo al concurso público de méritos, los doctores de los consejos municipales o distritales, según el caso, elegirán los personeros de su municipio para periodos institucionales de cuatro años, dentro de los diez primeros días del mes de enero del año en el que inicia su periodo constitucional. Los personeros elegidos inician su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluyen el último día del mes de febrero del cuarto año. ¡Vecinos! Síganos para conocer más contenido sobre finanzas y tributos municipales y régimen municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!